¡Ay! ¡Saludan aquí! ¡Ajá! ¡Cabarán Chilangos, poquitos pero bien desmadrosos! Para toda mi gente de Tlaxcalita, la bella, para que se baile y se goce chulo, están echando un desmadrito perrón aquí en frente. ¡Vamos a darle sabroso! Porque cuando estés con él... Cuando estés con él, dile, cuéntale. Dile que anoche estuviste conmigo. ¡Vamos a bailar sabroso, se llama! ¡Dale papá! ¡A-G-M en subios! Eso para Sammy, para Anthony, María, Naya. Pitchy Gómez, para Luigi, Nani, para mi mando y en Rítmico, mira. Dile a él del cine hoy mismo. ¡Escúchalo papá! Cuando estés con él... ¡Dale con mucho, saborena! Cuando estés con ella, cuenta. Y la nete más cachona. ¡Juanito Alay! Dile que anoche estuviste conmigo. ¡Juanito Alay! Dile que anoche estuviste conmigo. Dedícansela para Arturo y los Vatos Locos. ¡Ayana de Sanitres de Quilpan Hidalgo! ¡Juanito Alay! Dile que no eres sincero. ¡Juanito Alay! Y los elegidos. ¡Juanito Alay! Dile que ya no la tienes. Y producciones. ¡Juanito Alay! 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 Dile que ya no la tienes. ¡Juanito Alay! Dile que ya no la tienes. Porque cuando estés con el lente gachón Dile, dile que anoche estuviste con él Dale mi rey Decide, hoy mismo Hoy en Cuyo Mayor Cuando estés con ella, dile Dale porque se baila la chula, mira Cuando estés con él, cuéntale Baila, goza, baila, goza Dile que anoche estuviste conmigo Dile que anoche estuviste conmigo Dale porque se baila la chula, mira Dile que no eres sincero, dile Dile que ya no la quieres Dile que salía a quien, quien Dile que salía a quien, quien Que llores, que llores, que llores, que llores, que llores, que llores Sale mi rey, ahora, pero Se se ha bailado sabroso mis elegidos Cuando estés con ella, dime Se está bailando sabroso mi niño, mira Dile que anoche estuviste conmigo Dile que anoche estuviste conmigo Dile que anoche estuviste conmigo Dile que no eres sincero Dile que ya no la quieres Cuéntale, dile que es a mí a quien quieres Cuéntale, dile que es a mí a quien amas Dile Dile que es a mí a quien amas 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 Dile que es a mí a quien amas